Hola amigos y amigas, bienvenidos a este, nuestro primer video de nuestro canal, Cama Viajera. Mi nombre es Camilo y hoy me encuentro con... Hola, soy Juan. ¿Pero qué estás haciendo acá? ¿Cómo así? Pero no me invitas que pueda. No, pero la grabación de hoy no era contigo. Ah, ¿cómo así? Entonces me voy. Sí, porfa, vete. Yo te estoy avisando. Gracias. Ah, chao. Hola, yo llegué. Ahora sí, amigos. Bienvenidos a este, nuestro primer video de nuestro canal, Cama Viajera. Mi nombre es Camilo y hoy estoy con... María Isabel. Bueno, amigos, en el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestro primer video de nuestro canal, como lo mencionamos, Cama Viajera, donde les mencionaremos un poco sobre quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos y por qué estamos en este nuevo proyecto. Primero, queremos mencionarles sobre nuestro nombre, Cama Viajera. ¿Por qué Cama Viajera, amor? Diles, cuéntales, ¿por qué discutimos este nombre? Bueno, Cama Viajera nace de las iniciales de nuestros nombres, Cade Camilo, Mujer María y también hace alusión a que en la cama es donde señamos. Entonces, esos sueños que vamos a tener los vamos a traer a la realidad. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestro canal? Listo. Primero, ya abordamos el primer punto súper importante, quiénes somos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Listo. Principalmente queremos contarles que el contenido que traeremos para ustedes es enfocado al tema de viajes, ¿cierto? Todo tipo de viajes. Haremos viajes al exterior, al extranjero, viajes a nivel nacional y viajes incluso un poco más local, como a los diferentes pueblos de nuestro amado departamento Antioquia, con los diferentes pueblos que tenemos coloridos, como lo es Guatapé, El Peñol... El Carmen de Vibora y Marinilla. Exactamente. Hasta el momento ya hemos hecho algunos de nuestros viajes, como por ejemplo a Cuba... que hemos estado en México. Panamá. Por nuestro rey ética que existe en el... República Dominicana. Y no olvides amor, Perú. Hasta las siete colores. También hemos hecho un par de viajes a nivel nacional, como lo de San Andrés... Santa Marta. Sierra Nevada. La Guajira. La Guajira. La Guajira. La Guajira. Y muchos más que seguiremos haciendo para ustedes. Entonces, amigos, en este canal traeremos lo que es tips de viaje, tips de ahorro, cómo pueden conseguirlos, porque yo sé que muchas personas piensan que viajar es lo más caro del mundo, pero créeme que si lo planificamos de una buena manera, podremos lograrlo, ¿cierto? Sí, por eso, chicos, queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que visitan todas nuestras redes sociales y nos estén dando estos contenidos, porque podrán ver a través de nosotros lugares maravillosos y, ¿por qué no?, cuando ustedes deseen ir a conocerlos, porque sí es posible viajar en el momento que queramos hacer. Por eso, totalmente, invito a recibir todo nuestro contenido, les mandamos un gran beso y un abrazo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!